Música ¡Ya! ¿Cómo te lo explico? No quiero a Montserrat, no quiero nada con ella ¿Que no te das cuenta? Toda mi vida, toda mi vida, toda Solo te he amado a ti Pero acuérdate Mi paciencia tiene un límite ¡También la mía! Al final del día, mira, si no me creces tu problema Pero ya estuvo bueno Ya estuvo bueno que no pueda dormir en mi cuarto Así que tú entras Aquí al cuarto Porque a ti se te da la gana Sin importarte cómo me siento Entonces, ¿dónde está tu supuesto cambio? Te lo he demostrado en todo lo que he hecho Pero estoy viendo que nada de eso te importa Lo quieres tirar a la basura Todo lo bueno que estábamos Por fin empezando a disfrutar ¿Crees que es fácil? Después de cómo me has tratado Todos estos años Haber vuelto a confiar en ti Pero lo hice, lo hice Y caí como una tonta Y lo único que hiciste Es volver a decepcionarme Eso, Eladio Eso mata todo lo bueno Todo Y aparte vienes aquí Con tus exigencias ¿Quieres que así te acepte? Por Dios Está bien Está bien Si no quieres que duerma hoy aquí Está bien, la voy Pero Julia Te amo y De verdad No va a ser así siempre ¿Eh? Esto va a cambiar Tía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Más o menos, Gaby ¿Y ahora qué pasó? Lo de siempre Nos volvimos a pelear Y la verdad es que yo No estoy para aguantar nada Menos ahora Porque Vi a Arturo Fue a la fundación A hablar conmigo ¿Y qué te dijo? Me llevó las flores Que siempre me daba Cuando éramos novios Empezamos a hablar del pasado ¿Y? Nada La verdad es que No lo dejé hablar mucho Y Y lo corrí Lo corrí porque Tenerlo enfrente Verlo a los ojos Me removió a tantas cosas que Por eso le pedí que se fuera Me dio miedo Lo que estaba sintiendo En ese momento Y Y no, yo no soy como Eladio Yo no voy a En fin Pero es que no entiendo Por qué tuvo que ir Justo Cuando Eladio volvió a decepcionarme Ay, tía No sé qué decirte Oye, Gaby Por favor, no le vayas a decir nada A Franco, ¿sí? No, no, no Ni a él, ni a nadie No te preocupes, tía Tranquila Es que No sé qué es lo que me tiene peor Lo que me hizo Eladio O encontrarme otra vez con Arturo Lo que no fue fácil Ver a alguien que quisiste tanto Es que de pronto Me llegaron tantos recuerdos Y Por un momento reviví Ese amor tan grande Que nos tuvimos A ver, tía Ponte a pensar ¿Es porque de verdad Te movió algo? ¿O solamente porque Estás enojada con mi tío? Es que ese es el problema Que no sé No estoy segura Y yo sé que está mal Porque los dos estamos casados Pero Es que lo nuestro fue tan fuerte Que yo nunca lo olvidé Y ahora que lo vi Debí dejarlo hablar Aunque no porque entonces Eladio lo hubiera encontrado Porque llegó poco después De que él se fue A ver, tía No te agobies Ya te vas a ir a Querétaro Con David Vas a estar más tranquila Vas a poder pensar Las cosas con calma Ya decidí que No voy a ir No voy porque Él no sabe Si va a venir a México o no Y yo no me quiero Intrometer en su relación ¿A poco David tiene novia? Sí Sí Eladio no los vio Pero yo sí ¿Y quién es? Yo sí los vi No, no sé quién es Pero David me dijo Que me contaría Hasta que fuera Algo más formal Pero como sea Yo tengo que respetar A mi hijo Tengo que darle su espacio Ya no haga tanto coraje Patrón Te va a hacer daño Es que maldita Montserrat Pero vas a ver Voy a acabar con su carrera Y eso es poco Eso es poco También También le voy a arruinar la vida Pues como ya le dije Señor Si necesita algo Ya sabe Nunca se me va a olvidar Que me consiguió Lo del trasplante de riñón Para mi hija patrón Por eso Yo le voy a ser leal Siempre Así me gusta Callao La gente leal Se merece estar bien No como esa Desgraciada Traidora Pero Sí Sí, 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 sí No me vayas a decir nada Sé que no son horas Eres mi abogado Y por eso te aguantas Rápido Consigue con qué apuntar Me urge que canceres Los contratos De Montserrat Moreno Pero es para ahorita ¿Quién es? ¡Aldo! No quiero ver a nadie Ábreme, por favor ¿Pero qué te pasó? Pasa Estoy desesperada Tenías razón Acabé estando entre los dos Y se me juntaron ¿Te das cuenta? Voy a perder al hombre que quiero Y el otro me va a arruinar la vida Te lo dije Mira Mira este mail Que me acaba de mandar El abogado de Eladio Dice que ya está cancelado Mi contrato De todas las cosas Que hacía con Eladio Yo sé que me va a cerrar Las puertas En todos lados ¿No te puede ser, Oropa? El boleto También está cancelado A Erick Quizás lo convienza De que vuelva conmigo Pero tengo mucho miedo De Eladio ¿Qué voy a hacer, Ale? Bueno, pronto Dejame tomar Esto De tranquilizarte Señora Sí Por favor Necesito hablar con usted Tú y yo no tenemos Nada de qué hablar Por favor, señora Se lo suplico Mi vida corre a peligro Si usted no me escucha Por favor No, no Déjala Déjala ¿Por qué dices Que tu vida Puede estar en riesgo? El señor Gómez Luna Es capaz de matarte Si la pierde usted Por mi culpa Yo no creo Que Eladio hiciera algo así ¿Y sabes qué? Mejor vete Eladora, señora Y yo sé que Él estaría dispuesto A todo Por favor Se lo suplico Créame Entonces Eladio Te pidió que me buscaras No, no, no Él no está enterado De esto Se lo juro Pasamos a mi oficina Para que hablemos Sé que no es sencillo Que usted me dé Otra oportunidad Pero se lo suplico Yo no puedo perder Mi trabajo Entonces ¿Por qué no pensaste En eso Antes de meterte Con mi esposo? No, señora No, yo le juro Que entre su esposo Y yo no hay nada Los vi Y se estaban besando No, no, vio mal Yo me sentía muy mal Por mi madre Y me acerqué Por favor Por favor No soy tonta Sé perfectamente Lo que vi Bueno, sí Reconozco que quizás Yo estaba muy cerca Del señor Gómez Luna Cerca Pero entiéndame Estaba desesperada Y tontamente pensé Que a lo mejor Así podría convencerlo Señora Todo fue mi culpa Y créame Yo no lo hubiese hecho Si mi madre No se estuviese muriendo Perdón ¿Qué tiene que ver Ella en todo esto? Está muy enferma Y con lo que gano Pago su tratamiento Pero no me alcanza Ese día Fui a pedirle a su esposo Que me aumentara Un poco más el suelo Y si yo no hubiera llegado ¿Qué hubiera pasado? Nada Nada Si yo no estuviese Tan desesperada Jamás Me hubiera atrevido A hacer algo así Señora Le juro Por la vida de mi madre Que entre el señor Eladio y yo No hay nada más Que una relación de trabajo Solo eso Qué increíble es caminar contigo Tomada de la mano Sin que nadie No es fácil Para mí tener Esta conversación contigo Lo sé Pero estoy desesperada ¿Ella es Franco? Sí Esa mujer hizo Que mis tíos se pelearan Yo no voy a permitir Que nadie moleste a mi madrina No, espérate Franco Espérate Yo sé que pones No, por favor Levántate Levántate No te quiero Volver a oír No quiero escuchar nada más Ya entendí Gracias No, no me lo agradezcas todavía ¿Y sabes qué? Decida Lo que decida No te quiero Volver a ver cerca De mi marido Le juro Le juro Que no tendrá Ningún problema conmigo Eso espero Madrina ¿Necesitas algo? No, Franco La señora ya se va ¿Me acompañas, por favor? Con permiso ¿Pero te llamo, mi amor? Sí, Franco ¿Qué quería esa mujer, tío? ¿Cómo se te ocurre Venir a buscar a mi madrina? Tenía que aclarar las cosas con ella No, no, no Tú no tienes nada que hacer aquí Y te advierto Que esto no le va a gustar Nada A el lado Por favor, ayúdame Necesito recuperar mi trabajo Estoy desesperada Mi madre está muy mal A mí no me quieras ver la cara Sé perfectamente Lo que está pasando Entre mi padrino Y tú Yo no quiero Que malinterpretes Lo que hay Entre Eladio y yo Él A ver Yo lo tengo muy claro No nací ayer Él siempre ha sido Muy amable conmigo Eso es todo Mira Lo que hay entre ustedes Es su problema Lo que yo no puedo permitir Es que tú vengas A molestar a mi madrina Yo solo quería evitarle Problemas a Eladio Para que me perdone Y me contratara otra vez O sea, pero De la peor manera ¿En qué cabeza Cabe venir a buscar a su esposa? Pues no sé Pensé que si la convencía De que no había Nada entre Eladio Y yo Él me lo iba a agradecer Ay, ay, ya Por favor, Montserrat Yo Te quería más astuta Bueno ¿Y según tú Qué es lo que debo de hacer? Bueno ¿Para empezar? Respetar a mi madrina Y ahorrarle problemas a Eladio Lo demás Tú déjamelo a mí Yo me encargo De que mi padrino Reconsidere lo de tu contrato ¿De verdad harías eso? Claro Pero esto, Montserrat Te va a costar No creas que conmigo Las cosas son tan fáciles, ¿eh? Marín, tía Sierra No te esperaba Necesito hablar contigo Por favor Montserrat me fue a buscar Y me dijo toda la verdad ¿Y qué fue lo que te contó? Que Que se acercó de más Porque quería ver Si así le podías Aumentar el sueldo Es una estúpida Me pidió que no le quitara su trabajo Lo necesita mucho No, no, no Si lo perdió Fue porque Por su culpa Tú te alejaste de mí Ya me dijo Que lo hizo sin pensar Me dijo Que lo hizo creyendo Que así podía Convencerte De que le aumentaras el sueldo No, pues no Así no lo iba a conseguir Es que lo hizo Porque la verdad